Gracias por continuar con nosotros. Pues están con nosotros y nos da mucho gusto que estén de regreso en la revista de la UNA. Esta vez con un servidor, Javier Bravo, Arnoldo Cuellar ya tiene tiempo con ustedes conversando y nos parece muy importante que regresen para que den a conocer sus actividades y está con nosotros. Me voy en orden y evidentemente está con nosotros Fátima Grimaldo, coordinadora de difusión del Instituto de la Memoria. Gracias. Gracias Fátima por estar nuevamente con nosotros. El ingeniero Hugo Orozco, director del Instituto de la Memoria, muchas gracias también. Gracias Javier. Y los acompaña también el psicólogo Fabián Sánchez, responsable de las áreas cognoscitivas. Muchas gracias. Gracias Javier. Bien, pues la invitación en esta ocasión fue porque dentro de las actividades que se realizan en el Instituto de la Memoria, que atiende adultos mayores principalmente, es un foco importante, están promoviendo ya una muestra cinematográfica. En lo particular no conozco el título y me gustaría mucho que nos explicaran un poco sobre esta muestra, sobre la propia película y las actividades que están ya ofreciendo en el Instituto de la Memoria. Entonces, si nos explican un poco, es la película Flor del Desierto. Es correcto Javier, tenemos esta actividad para el día de mañana por la tarde, es a las 4.45 de la tarde. Es una actividad que nosotros estamos desarrollando. Al principio fue de manera interna en el Instituto y vimos que tuvo éxito. Y entonces estamos invitando al público en general para que asista con nosotros. Tenemos una discusión sobre el tema un poquito antes y posterior a la transmisión de la película para que conozcamos algunos de los impactos que tienen estos temas que a veces son difíciles de tratar. En esta ocasión, pues es un tema relacionado con África y las personas que viven una problemática allá. Entonces, siempre nos ha parecido que los temas sociales son de verdadera importancia y que cuando los discutimos en un grupo siempre va a haber opiniones de todo tipo y que nos ayudan sobre todo a ir conociendo realidades que pueden ser diferentes a las que vivimos aquí en el país. Y bueno, pues muy asociadas con lo que hacemos también en el Instituto de la Memoria de compartir información que tiene que ver con una problemática social. Correcto. Y digo, a través del cine las ideas evidentemente fluyen. Fluyen, llegan al espectador y se codifican yo creo que de una manera mucho más... Vamos, es mucho más fácil a lo mejor poder asimilar los mensajes cuando está reforzado con precisamente diálogos, música y el cine cumple esa gran función. Y yo creo que ahí es donde me gustaría mucho conocer la opinión del psicólogo Fabián Sánchez. ¿Cómo observa precisamente la función que tiene el cine? Evidentemente un tema como este, que a veces es crudo, ¿no? Es crudo conocer la realidad que hay, aunque sea en otros países. El conocer que haya dificultades que afectan al ser humano, el espectador recibe también un impacto y también codifica un mensaje. ¿Cómo podría esto impactar? ¿Cómo podría facilitar el cine, el tratamiento precisamente de los adultos mayores? Bueno, esa actividad más que nada se hace con el fin de recreativo. Y pues bueno, realmente tratamos de poner películas que tengan algún mensaje, algún aprendizaje. Y que pues bueno, realmente que no hay, pues ahora sí, obstáculos. Realmente la persona, la actriz, pues incluso se menciona que es un caso verídico. Salió en una revista esa situación. Y pues bueno, eso hace muy enriquecedor. Incluso pues también lo atractivo es de que al final se hace un espacio de opiniones y comentarios. Donde pues en un personal, pues yo he aprendido mucho de los profesores y de las personas que van. Es muy, muy enriquecedor pues escuchar la opinión. Y diferentes puntos de vista, algunos contradictorios y demás. Pero pues bueno, eso es lo rico, pues que cada quien pueda dar su opinión y demás. Y pues una película muy interesante. Incluso ahorita la temática es que estamos pasando películas de diversas partes del mundo. Con el mismo fin de que pues bueno, las personas puedan ver otro tipo de cine. Incluso pensando pues a lo mejor en las personas que están cuidando algún ser querido que ya es persona de la tercera edad. Pues bueno, a lo mejor ya quitarnos de lo rutinario. Y pues bueno, hay que ver hasta diferentes visiones. Es una ventana al mundo, ¿no? Uy, voy a que sí. El poder ofrecer estas muestras cinematográficas. ¿Qué más actividades hay de este tipo? ¿Qué es lo que tienen planeado hacer con esta muestra cinematográfica y para el futuro? Bien, pues esta es una actividad mensual que tenemos abierta al público. Y junto con ella, pues llevamos a cabo otras actividades. Como ejemplo, el siguiente viernes, bueno, pasado mañana, el día 26, tenemos un evento en conjunto con el Instituto de la Mujer, que es un organismo municipal que está invitando a una feria de la salud en donde vamos a participar nosotros ofreciendo las diferentes actividades que tiene el Instituto y a la vez un bazar en donde nos acercamos a las personas que estén interesadas en adquirir algunas cosas de uso diario, algo de ropa, zapatos, que está en buenas condiciones y que eso permite también hacer algo de fondos para el Instituto para seguir promoviendo las actividades que hacemos en favor de, por un lado, los adultos mayores, pero también en favor de la sociedad en general. Entonces, también los queremos invitar a esta actividad que es pasado mañana en la Plaza de la Ciudadanía, que está localizada en el Boulevard Vasco de Quiroga. El horario es de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y ahí, pues, los esperamos. Ahí podemos platicar un poquito sobre lo que es el Instituto de la Memoria y a la vez que vean algunas de las cosas que les pueden servir en su casa. Correcto. Y ya hablando del propio Instituto de la Memoria, pues, si nos pueden recordar cuál es la población que atienden aproximadamente, qué tipo de padecimientos pueden atenderse en el mismo instituto, para que la gente los conozca, ¿no? Para recordar finalmente que existe finalmente una instancia que puede enfocarse precisamente a esta población de adultos mayores que siguen teniendo una función esencial en la sociedad. Digo, creo que es algo que tenemos que insistir cada vez que se tocan esos temas. Los adultos mayores no son gente en retiro. Creo que ese término es un poco inadecuado. Forman parte de la sociedad y cumplen una función muy específica. Así es. Mira, manejamos de hecho diferentes actividades, programas en los que pueden participar diferente tipo de población. Atendemos a adultos y adultos mayores. Adultos me refiero a gente todavía joven, en cuanto a lo mejor laboralmente activa, que busca la intención a lo mejor de seguir activos en cuestiones cognitivas, físicas, recreativas, sociales. En este caso, nosotros lo llamamos talleres. Esto con la intención, pues, de alguna manera prevenir cierto deterioro en las diferentes áreas. También trabajamos, bueno, ya a su vez con personas con diagnóstico. Ahí mismo nosotros también realizamos las valoraciones de diagnóstico. Es muy importante, bueno, mencionar si pudieran el familiar o la persona que está a cargo de algún adulto mayor tiene a lo mejor o sospecha que pudiera tener algún problema o queja de memoria, acercarse a hacer valoración. Es muy importante el diagnóstico temprano. Con un diagnóstico temprano podemos prevenir, pues, varias situaciones, tanto para el paciente como para la familia. Atendemos a adultos mayores con demencia o deterioro cognitivo en etapa inicial, pues, también de moderada a avanzada. Hay diferentes programas en los que podemos ofrecerles estos servicios con la intención de apoyar al paciente y, claro, muy importante a la familia. Manejamos grupos de apoyo para la familia. También es un espacio abierto a todo público. No hay como la limitante que si no está el paciente en nuestra institución, no pueda ir el familiar. El próximo grupo de apoyo que tenemos es el viernes 9 de junio a las 10 de la mañana. Es un espacio abierto también para toda la población. Y otro espacio que también tenemos para público general son las jornadas informativas mensuales. Estas jornadas tienen el fin de temas afines a los adultos o al desarrollo de los adultos. También con el tema de informarles temas que puedan prevenir ciertos grados, a lo mejor, de deterioro o, a su vez, también temas sociales. En este mes, el próximo miércoles 31 de mayo, a las 5 de la tarde, los esperamos. El tema que se va a abordar es tipos de envejecimiento. Entonces, podemos a lo mejor informar o creemos que ahí solamente es envejecemos y ya. Pero, pues, bueno, ahí es donde vamos a entrar nosotros. Informarles acerca de qué tipos de envejecimiento existen, a qué se refiere y, pues, cuestionarnos cómo queremos envejecer, ¿verdad? Claro. Digo, pues, una vida sana hoy nos procura un envejecimiento sano, ¿no? Un envejecimiento en un tiempo y forma adecuada, ¿no? Yo creo que es algo que también, es algo que a todos aspiramos y, entonces, es parte también del ofrecimiento. Entonces, digo, los adultos mayores son una población importante que ya tienen, pero, finalmente, es un instituto abierto a todas las edades. Sí, de hecho, uno de nuestros principales también objetivos es trabajar con la familia. Te mencionaba el grupo de apoyo. Contamos también con un curso que le llamamos Formación de Cuidadores de Adultos Mayores y esto, bueno, con el fin de brindarle a quienes ya tienen a su cargo el adulto mayor o bien, pues, también a lo mejor gente que le interese o sea afín con los adultos en su cuidado, brindarles herramientas. Tenemos diferentes módulos en los que se ven en este curso, fisioterapia, estimulación cognitiva, muy importante el autocuidado, terapia ocupacional, tanatología, en fin, es un curso muy completo. Igual pueden acercarse con nosotros, pues, para conocer a detalle el programa vigente. Aquí quisiera enfatizar que los módulos están abiertos, abiertos al público en general. Cualquier persona puede asistir y los módulos tienen diferente duración, en horas. Están programados precisamente por expertos en el tema y se ofrece la oportunidad de tener tanto el conocimiento como, en algunos casos, la práctica. Y esto es algo valioso porque muchas veces solamente profesionales de la salud tienen acceso a algunos de estos temas. En cambio, nosotros lo ofrecemos a cualquier persona. Trátese de alguien que cuida ancianos, que pueda haber tenido o no alguna escolaridad, o familiares de personas que ya tienen algún familiar que tiene edad, en donde ya no se puede valer por sí mismo, o bien otras personas que pudieran estar interesadas, incluso estudiantes que estén llevando alguna carrera que pudiera ser afín a esto. Entonces, es un curso que por sus módulos nos permite ir interesándonos más en esto, independientemente de la edad que tengamos e independientemente de la situación que vivamos. Yo creo que el Instituto de la Memoria se mantiene con muchas actividades, creo que es un programa completísimo. Y, pues bueno, yo creo que regresaremos a la misma invitación. Mañana la... ¿La película? La película, Flor del Desierto. Así es. Un ejercicio, como decían, recreativo, pero que no deja de ser enriquecedor para el espectador, para todos los invitados. Prácticamente acceso libre. Hay una cuota de recuperación, básicamente es para los detalles menores que se dan ahí. Tenemos palomitas, tenemos algún refrigerio para las personas que lo deseen. Básicamente por ahí va la cuota de recuperación. Y es mucho más cómodo incluso el lugar y demás que comparado con otros lugares. No nos comparamos con los cines, ¿verdad? Porque ellos tienen butacas especiales. Pero sí en cuanto a lo que es el ingreso es mucho menor. Es simbólico. Por lo pronto está esto y obviamente la actividad del viernes en la Plaza de la Ciudadanía, en el Boulevard Quiroga. En donde los esperamos también a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer las actividades del Instituto. De nueve de la mañana a tres de la tarde. Y las actividades de la próxima semana, recordándolas. La jornada informativa, el tema es tipos de envejecimiento a las cinco de la tarde. Es entrada libre, abierta a todo público. Muy bien. Yo quisiera por último mencionar que estamos trabajando y preparándonos para el mes de septiembre. Que es cuando se le conoce a este mes como el mes del Alzheimer. En ese mes vamos a tener una serie de temas a tratar tanto en el instituto como en otras organizaciones a las que nos estamos acercando. Tanto de profesionales, médicos, enfermeras, en fin. Y no nada más en este marco de actividades relacionadas con la salud. Sino también a universidades a donde queremos llegar. Porque este es un tema que nos abarca a todos. Dependientemente de que tengamos o no algún adulto en nuestra familia, es algo que conviene que todos conozcamos por las actividades de prevención. El tipo de alimentación que llevamos, el tipo de actividades que hacemos. No importa la edad, podemos tener 10 años, 15, 25, 35, la edad que sea. Y es un buen momento para prepararnos, para saber qué queremos hacer cuando tengamos 60, 70, 80 o más años. Entonces los invitamos a que estén cerca de nosotros. Los invitamos al Instituto de la Memoria. Estamos localizados en la calle Ancorada. El número es 127. El teléfono al que se pueden comunicar es un teléfono directo. La clave para aquellos que nos ven fuera de León es 477. Y el número 514-09-99. Se pueden dirigir con Fátima a la extensión 115. Y ella les puede brindar toda la información que necesiten. Perfecto. Pues les agradezcamos muchísimo la invitación que nos hacen. Yo creo que finalmente son actividades que son de interés público. Y al final de cuentas es un esfuerzo también de la... Vamos, un esfuerzo completamente independiente que trata finalmente de adquirir los ingresos de una manera que me parece bastante noble. Y siempre ofreciendo algo, ofreciendo en este caso actividades de conocimiento. Y qué mejor también una película mañana que nos ofrece también una posibilidad de reflexión. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros este miércoles. Y seguimos en contacto. Claro. Muchas gracias, Javier. Estamos en contacto y esperamos al público en todas estas actividades. Perfecto. Muchas gracias. Vamos al mensaje. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.